México entró el 13 de marzo a un año 5. El año 5 en la numerología habla de cambios contundentes, cambios de 180 grados. Los mexicanos vamos a estar, podremos decir, gritones, muy ablantines. No nos van a callar con nada. Norma Piña, vamos a hablar de Norma Piña un poquito. Porque cuando yo vi su numerología, yo decía, de veras que México está cubierto por un manto protector milagroso y que sí nos hace tener milagros. Delfina tiene los mismos números que el presidente. En talento y en destino es el 8 y el 9. Igual que Calderón, 8 y 9. Beatriz Paredes, 8 y 9 en talento y destino. ¿Por qué se dio el terremoto del 17 en la misma fecha? Porque nosotros hacemos rituales todos los años. Le bailamos, le lloramos, vemos la tele, volvemos a conectar con la nostalgia, el dolor, el sufrimiento, vemos las imágenes, pero todo sucede el mismo día, el día del terremoto. Es como si danzáramos a la lluvia, al sol, para que sucedan las cosas. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos como gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo una invitada que ustedes conocen, es la tercera vez que invito. Nuestra querida numeróloga, genia, Sandrita Castañeda, ¿cómo estás mi amor? Carlitos, feliz de estar con ustedes otra vez. Buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Y vamos a hablar de números, como les dije anteriormente. Me hablaste para fregarme, porque das lata, porque tú sí, cuando tienes algo como que muy importante, lo quieres, quieres que lo sepamos. Así es. Y bueno, y te creemos y te queremos, entonces, ¿qué onda? ¿Por qué de repente la urgencia de hoy, porque mañana la luna se mete y se divide? No, mira, yo creo que es interesante siempre hacer un, pues ir viendo cómo vamos en el año, ¿no? Un año que es tan interesante, tan importante a nivel sociedad. Es un año de crecimiento muy poderoso a nivel de la conciencia, pero es un año en donde los liderazgos, todo tipo de liderazgos, están tomando, pues, mucho impacto, ¿no? Lo bueno y lo malo que hacen, se nota y se está notando muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que es un año de impacto, de magnetismo muy poderoso. Y este año, y me voy a permitir leer un comentario de lo que es un tema astrológico. Como no soy astróloga, no lo domino, pero me parece que es muy importante, porque en la astrología, la astrología es la madre de la numerología, por eso son herramientas complementarias, y resulta que Plutón entró en retrogradación en Acuario. ¿De qué se habla esto? Aunque se escucha así muy difícil. Fíjense lo que significa este evento que apenas acaba de arrancar. Es una transformación, regeneración y renovación profunda de las estructuras sociales en beneficio de la humanidad. Este influjo va a durar 20 años. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de este evento, comienza un banderazo de salida en donde las sociedades marcan la pauta. En donde nosotros nos ponemos al principio de la fila para poder direccionar el rumbo de lo que va a ser nuestra historia. No entendí ni madre. Ahí te va. Nosotros nos caracterizamos a nivel mundial, histórico, que las sociedades éramos más bien pasivas, los dirigentes de los países hacían absolutamente todo, dirigían el rumbo del país. Bueno, ahorita nosotros como personas comunes, sociedad, son los que estamos tomando el poder, estamos tomando un lugar preponderante para decir hasta aquí, ya no más. ¿Esto lo viste hoy o lo viste desde el año pasado que predijiste que así iba a ser? Bueno, fue desde el año pasado, porque estos eventos, bueno, hay muchísimos eventos durante todo el año, ¿no? Pero por eso era importante el platicar contigo. Porque yo escucho hoy por hoy en las redes, en los medios, que de repente los mensajes son muy alarmantes o son poco alentadores hacia nosotros. Y sin embargo, estamos haciendo las cosas. ¿Y quiénes estamos haciendo las cosas? ¿Quiénes realmente estamos actuando? Estamos diciendo, pues, las personas. Sí. Y esto habla de que en este periodo, aquí hacia adelante, y en los siguientes dos años, puede haber tensiones muy importantes o conflictos. Pero, ¿sabes? También históricamente vienen tres años de soluciones innovadoras, de hacer las cosas diferente. Por ejemplo, este mayo, mayo 2023, sus dos energías, mayo es una energía cinco, por ser el quinto mes, y el mes numerológico es tres. Si sumamos cinco más el siete del año, da tres. ¿Qué ocurre? Bueno, da doce, dos y uno son tres. ¿Qué pasa con esto? Mayo 2023, y llevamos apenas unos días, Carlitos, ¿y qué ha sucedido que el guacamaya... Sí, es tan grueso. ...que no ha dicho. Bueno, estamos empezando mayo. Entonces, mayo va a ser así como si tuviéramos enfrente de nosotros un altavoz, y entonces mucho vamos a escuchar, porque mucho se va a decir. Mayo viene de manera muy poderosa. Es un mes en donde hay que ocupar esas energías de expresión para construir, no destruir. Una persona que utilice su poder o sus posiciones de liderazgo para manejar de manera destructiva a la gente va a tener consecuencias, pues, difíciles hacia adelante, ¿no? Porque con un dedo a punto, pero tres se regresan. Eso, este ejercicio es muy sabio, ¿no? Te apunto, pero regresan. Y hoy por hoy, pues, estos planetas hablan planetas del karma. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy lo que yo haga, no voy a esperar 20 años a que veamos el resultado de mi abuso o de mi incongruencia o de lo destructivo que yo actúe. Lo voy a ver pronto. Lo voy a ver ya. Ahora, algo... Sobre todo, ¿es para las dos partes, los que hacen el bien y los que hacen el mal? Sí, por supuesto. Cuanto mejor haga, siembro dharma, construyo con dharma. Y la cosecha va a ser maravillosa. Cuanto más destrucción genere, pues, más karma genero. Pero fíjense aquí, y por eso lo digo con... Por eso es importante platicarlo. Porque el poder es tentador, Carlitos. Es muy tentador. Es como si les pusieran enfrente un cofre, ¿no? De monedas de oro y le dijeran, mira, aquí está esto bien fácil. Tómalo simplemente. Pero, ¿sabes? Hoy por hoy, el tema es que la consecuencia del karma no nada más se queda contigo. Lo vas a ver impactado en tus hijos, en tus nietos. Entonces, por eso... ¿En serio? Hagamos un alto. ¿Para el bien y para el mal? Sí, por supuesto. No jodas. Imagínate qué terrible... ¿Pero qué culpa tienen los hijos? Pero, a ver, la vida, ¿cómo te va a hacer entender o hacer aprender que no tienes que abusar, que no tienes que lastimar, que no tienes que destruir? ¿Con qué, desgraciadamente, la vida hace un impacto profundo en la conciencia? Pues, con cosas que amas profundamente, ¿no? Entonces, por eso, siempre hay un tiempo maravilloso cuando tomas conciencia y dices, mejor hago un alto y rectifico el camino. Todos tenemos esa oportunidad de rectificar el camino. ¿Cuándo te das cuenta de rectificar el camino? Pues, en algún momento. Porque si estás convencido, no ratificas. Nosotros, nos ha dicho el doctor Newman, Pepe, que la enfermedad de Andrés es delirio. Y el delirio es una enfermedad que no te puedes curar. Vas de mal en peor. La puedes frenar con medicina, pero frenar. ¿Y qué es el delirio? Es la creencia interna de tu yo contigo. Entonces, cuando tú estás convencido que lo que haces es lo correcto, tú no puedes frenar porque estás convencido que es lo correcto. Bueno, posiblemente tú no hagas el freno. Pero, ¿qué tal si tienes a un hijo que voltea y te dice, oye, papi, estoy observando o estoy escuchando lo que dicen de ti? O una esposa, ¿no? Oye, yo estoy viendo que de repente estás llegando con estas nuevas posibilidades a la casa de donde están saliendo, ¿no? Ten cuidado. Entonces, no necesariamente tiene que surgir desde la persona, sino puede ser del entorno, de su entorno. Ok. Entonces, eso, por eso es importante. Y, ¿sabes? Por eso aprovecho tu foro, Carlitos, porque la gente que nos escucha, no importa en dónde esté la numerología, esa partidista no tiene bandera ni color político. Y lo importante es, la conciencia la tenemos todos. Y si la conciencia la tenemos todos, todos somos padres, madres, todos somos partícipes de una sociedad. ¿Por qué no hacerlo vivir bien, construyendo bien? Hoy por hoy, y lo platicamos afuera de la entrevista, me encantan los chavos de hoy, Carlitos. Tú lo ves a los chicos, ¿no? Son chicos participativos que escuchan críticos, son muy observantes, son personas que realmente están atentas de lo que está pasando, los resultados. O sea, yo me veo a la edad de los 20, 25 años, y perdón, yo no tenía ese criterio, está enfocada en otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, los gobiernos se están topando con sociedades diferentes. Hoy las sociedades, que gracias a Dios están llegando estos gobiernos, nos están haciendo reaccionar, nos están haciendo movernos del lugar. Y eso es el regalo más poderoso de lo que está sucediendo. Bueno, ¿y cuál era tu urgencia de venir? O sea, ¿qué es lo que estás visualizando? Va a haber causas, voy a hablar, porque no sé, ya me conoces, que no entiendo bien de numerología, pero hablemos de mayo a junio del próximo año, que es la elección. Sí. Van a haber temblores, no me refiero a temblores de tierra, sino va a haber cosas buenísimas o malísimas, porque lo que es bonito para ti no necesariamente es bonito para mí. Claro. Mira, México, México excepcionalmente tiene una fecha de fundación, que es el 13 de marzo de 1325. Esto no lo tienen todos los países. Si nosotros, por numerología, sacamos su ciclo anual de México, los ciclos de numerología son de nueve años. México entró el 13 de marzo a un año 5. El año 5 en la numerología habla de cambios contundentes, cambios de 180 grados. Habla de movimientos que no te esperas, pero que la vida te empuja. No te pregunta, oye, ¿quieres ser partícipe? Oye, ¿quieres hacerlo ahorita o te esperas tantito? No. La vida te empuja sí o sí. O sea, la vida en este año a México, a la gente nos va a empujar a accionarnos diferente. A reaccionar diferente. Es un año en donde los mexicanos vamos a estar, podremos decir, gritones, ¿no? Muy, muy, muy ablantines. No nos van a callar con nada. Vamos a estar opinando, vamos a estar diciendo. Y eso va a ser un punto muy poderoso, porque no debemos de guardarnos absolutamente nada. Hay que hacernos, hay que hacer notar nuestra voz, ¿ok? Eso es una. Dos. ¿Qué ocurre en un año 5? Cuando nosotros vemos algo que está sucediendo y que no nos está gustando, que es lo que está pasando ahorita, si lo resistimos, más lo vamos a sufrir y más lo vamos a negar. Hay que aprender a observar de esto que está pasando, el sí, el para qué. Ok, ya sucedió, ahora qué vamos a generar como contrapeso. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones? ¿Qué está activando los mexicanos cada una de estas acciones? Entonces, es un año para veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos, sepamos que aunque creamos que vamos en involución, estamos evolucionando. Porque cada acción que hacen las personas o que están haciendo los gobiernos en contra del beneficio de la población, realmente, ¿qué es lo que sucede? Están aterrizando. Están quitando los velos de los ojos de la gente y cada vez vemos más. Ok, esas gentes que vemos más, yo me he topado con ese tipo de personas que has dicho, sobre todo en las marchas que hemos ido. Pero también me he topado que saben que es un daño y justifican a López Obrador. Mira. O sea, nosotros decimos, el INE no se quita. Los que dicen el INE se quita, tienen su razón y tienen su verdad. Sí. ¿Cómo juega eso? ¿O cómo juegan los números? Mira, aquí entra mucho la base de la numerología, aparte de lo imperceptible, pues es la epigenética. Y entonces nosotros por nacer en México traemos características muy particulares. Los franceses traen la suya, los argentinos traen las suyas. Bueno, México es una sociedad profundamente amorosa, muy responsable, muy familiar, muy hogareña. Sí, sin duda. Y entonces, ¿qué pasa? El mexicano, el mexicano, y me voy a permitir decirlo, la gente piensa que somos perejos, ¿no? Que nos pueden manejar. Sí. Pero el mexicano, mira, se calla, se calla. Pero en el momento en el que hay que actuar, el mexicano se une y se direcciona y actúa, ¿ok? Y es contundente. Eso, creo que el tema más reciente fue, por ejemplo, en las elecciones en el Distrito Federal, ¿no? Que las encuestas, quién iba arriba y todo esto. Sí, pues sorpresa y ganamos. Y a la mera hora sucedieron las cosas. Bueno, ahí es donde tenemos que sostener nuestra verdad. El decir, nosotros no estamos todo el tiempo expresando, gritando, ¿no? Sino más bien es gente inteligente, porque esa es una de las características innatas del mexicano, su inteligencia, su creatividad. Pero accionamos y accionamos unidos, que esa es otra de nuestras características epigenéticas, la unión que generamos. ¿Podemos estar divididos en tú vas a la América, yo voy al Cruz Azul? Sí. Pero pasa un terremoto y estamos todos juntos comprando en Costco, ¿no? Para mandar la ayuda. Sí. Y estamos haciendo acciones para estar juntos. Bueno, ese es el ejemplo que ha dado México al mundo, la unión de la sociedad, ¿no? De los grupos. Sí. No importa el estrato en el que estemos. Esa es una. Ahora, ¿por qué era también importante platicarlo? A partir de este año, en la numerología tántrica, hay números que se pueden vivir más de la parte destructiva que la positiva. En este momento, México tiene dos frecuencias, que es el ocho y es el nueve, que no es tiempo de dar clase. Pero, ¿cuáles son características de estos dos números? La reactividad, la poca paciencia, el ser, el actuar de manera intempestiva, ¿no? De ambos lados. De ambos lados, por supuesto. Y, ¿pero qué sucede? Que hay plataformas de creación de la vida. ¿Qué es esto? No es lo mismo generar, por ejemplo, una protesta desde una alta resonancia. Desde la alta resonancia es la verdad, la paz interna, la congruencia, que hay una baja resonancia, que es el enojo, la ira, la violencia. El efecto es totalmente diferente y la consecuencia va a ser totalmente diferente. Entonces, si nosotros utilizamos estas características en su virtud, ¿qué nos otorgan estas dos características en virtud? Fortaleza, valentía, decisión, entrega, firmeza, bien plantados, bien arraigados, firmes, fuertes, decididos. O sea, que sepamos que vamos a actuar, por ejemplo, los días de las votaciones, desde un lugar muy firmes, muy fuertes, muy sólidos, pero que no nos dejemos enganchar por situaciones que nos hagan romper nuestra paz interna, que esa es nuestra esencia como mexicanos. Esa es una. ¿Cómo te la hacen romper? Ah, por ejemplo, pues que se genere un disturbio, ¿no? O que amenacen o que generen algún ruido entre grupos, ¿no? Y reaccionen para defender físicamente, es eso. Pero fíjate que hay algo también importante. México tiene una gran cultura de respeto, de cariño y de admiración hacia sus Fuerzas Armadas. Sí. Nosotros tenemos históricamente la cultura de ver a los soldados ir a nuestro desfile y dar las gracias y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Bueno, ahorita ellos... En los DN3, cuando hay tragedias. Totalmente, sí. Y ahorita ellos están también divididos, porque hay gente que tiene una gran honorabilidad. Se contrataron de soldados no de plomeros. Bueno. O albañiles, sí, sí, sí. Claro. Pero sabes que nosotros debemos confiar en que nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, tienen un gran corazón y lo tenemos unido con ellos. Entonces, ese día también es importante el ejemplo de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? En los pasos siguientes, la unión con la sociedad, que saben ellos que es totalmente recíproca, ¿no? Eso. Otro punto importante, por ejemplo, Norma Piña. Vamos a hablar de Norma Piña un poquito. Es la ídola. Es la ídola. Es la nueva héroe nacional. Sabes, me permito hablar de ella con todo el respeto del mundo, porque cuando yo vi su numerología, yo decía, ¿de veras que México está cubierto por un manto protector milagroso y que sí nos hace tener milagros, ¿no? Sí. Sabes que la ministra Norma Piña es maravillosa porque trae un número de maestría en su día de nacimiento que es un 29, queda un 11. Fíjate, los números de maestría hablan de compromisos sociales, compromisos planetarios. Y por eso te decía yo que cuando llega la gente al poder, muchos de ellos les ofrecen los cofres de oro y reprueban las materias, ¿no? Bueno, si ustedes vieran, la cantidad de políticos que tienen números de maestría en su información es impactante. Por eso llegan a esas posiciones. Pero desgraciadamente muchos de ellos las reprueban. Ella, en su caso, viene con ese número de maestría a unificar. Ella viene a unir. El 11 es la maestría que une, que siembra semillas de conciencia. Ahora, el gobierno se topó con un muro de Berlín, con un doble muro de Berlín. Ella tiene un doble 7 y el 7 es el estoico, el 7 es el firme, el fuerte, el decidido, ¿no? El mental, el inteligente. Entonces, es de una sola pieza. Muy fuerte, muy inteligente. Tiene muchísima cabeza. Tiene un 6 maravilloso en talento que es la gran madre que nutre, que protege. Que acompaña, que escucha. Entonces, por eso, claro que llegó, ahora sí que la madre, ¿no? A proteger a su pueblo. Y tiene una misión 8 que es valiente, que es poderosa, que es firme, que es decidida. Es muy valiente. Entonces, realmente, llegó la persona que tenía que llegar a un lugar, hoy por hoy, tan trascendente. ¿Y la Sheinbaum, por ejemplo, qué? Ay, Carlitos, así me agarraste en curva porque esa no la saqué. Pero... Está bien, nada más, porque es la colcholata favorita ahorita. Sí, pero bueno, si quieres, luego hablamos de los candidatos, ¿no? Sí, exacto. De los que vayan a quedar. Órale, órale. Pero fíjate, quiero hablar también de Alejandra del Moral. Sí. Alejandra del Moral, ¿te parece? Viene la próxima semana. Fíjate, Alejandra del Moral, ella es del 22 de agosto de 1983. La ministra Norma Piña tiene 11. Perdón, es principio Leo Virgo, 22. 22. Bueno, de ahí sí te quedó un poquito mal porque no le sé mucha astrología. Sí, es Leo Virgo. Pero fíjate, la ministra Piña tiene un 11. Bueno, Alejandra del Moral, ella es 22, 8, 11, 3, 33. O sea, en verdad, cuando yo vi esta numerología de Alejandra, yo decía, qué maravilla si en verdad la luz la guía y llega a su posición. Esto tiene la maestría de poder construir grandes proyectos, tiene la maestría de la siembra de semilla de conciencia de apertura, tiene la maestría de la responsabilidad incondicional, de la amorosidad, de la sociedad. Entonces, ella está lista para generar un gran proyecto de vida, no nada más para su propia vida, sino para impactar a millones de personas que vivimos en el Estado de México. Aparte, algo muy bueno con ella es que a partir del 22 de agosto del año pasado, en su año personal, ella entró a su año 8. En el ciclo de 9 años, ella entró a su año 8. El año 8 es la cosecha y es el éxito. ¡Ay, qué bueno! Sí, entonces ella trae un... Salgan a votar por Ale, no por la rata quinta, caray. Sí, sí, sí. Sí, entonces ella tiene un muy buen año a su favor para poder pensar que pudiera ganar. ¿Pudiera ganar? Pudiera ganar, sí. Delfina no, Delfina, ella está en su año 5, un año, sí, de comunicación, de cambios, pero la que está en la frecuencia del éxito, pues es Alejandra, ¿no? Ahora, fíjate, Delfina tiene los mismos números que el presidente, en talento... No te creo. Sí, en talento y en destino es el 8 y el 9, igual que Calderón, 8 y 9, Beatriz Paredes, 8 y 9 en talento y destino. Fíjate, ¿qué podemos observar en esto? Bueno, un 8 en la mejor posición de todas, Calderón cuando se retiró, dejó las arcas del país en lo más alto, ¿no? Sí. Bueno, hoy por hoy creo que están un poco vacías. Sí, muy vacías. Muy vacías, bueno, pues ese es el opuesto precisamente de esta posibilidad. Manejan las dos energías liderazgos, liderazgos de fortaleza, decisión, uno inició la guerra contra el narco, el otro pues está dando lo opuesto, ¿no? Y estos mismos números los tiene Delfina, precisamente. Entonces, pues vemos ya a través de las noticias lo que ha hecho, ¿no? Y eso es precisamente... Pura ratería. ...vivir de manera destructiva sus números. Que mira, todas las personas tienen la oportunidad de vivir de manera muy constructiva su información cuando la conoces. Por eso es lo hermoso de la numerología, porque te lleva a un área profunda de autoconocimiento y al tener tu autoconocimiento, te permite generar un autoconcepto diferente de ti mismo. Nosotros crecemos con todo lo malo que somos, ¿no? Comienza a crear tu propia verdad. Ok. ¿Traes más? Sí, vamos a platicar. Fíjate, ahorita, hoy por hoy el mexicano tiene más que activo a nivel epigenético el tema del aspiracionismo. ¿Por qué? Porque cada... Somos humanos, queremos ser aspiracionistas. Pero fíjate que hay sucesos importantes que pasan, que nosotros nos quedamos con el punto focal de lo malo. Por ejemplo, los terremotos, los tsunamis, los huracanes, un accidente, ¿no? Un divorcio, no sé, cualquier evento personal, nacional, mundial. El COVID también. Pero, ¿qué sucede? Estos eventos tienen otra cara, la cara positiva y constructiva. Todos estos sucesos activan virtudes o talentos en las personas, en las sociedades. Entonces, ¿qué sucedió? En el terremoto del 2017, si analizamos esa fecha por numerología, si sumamos el 17, el final del mes, nos da un 8. Y entonces, ¿qué sucede? Que a partir del día del terremoto del 2017, los pequeños que van haciendo, a partir de ese día, ellos ya traen en su genoma el tema de decir, yo puedo ser un Bill Gates, yo puedo construir lo que yo quiera, puedo soñar grande, me lo creo, lo siento, lo puedo vivir, no tengo conflicto en eso. Ya no traigo una huella de la conquista, en que un carrito, una casita, en chiquito, ya no. A partir de ese momento, la gente comenzó a activar, de manera inconsciente, un potencial innato de decir, me gustaría cambiarme de colonia, me gustaría tener un mejor carro, quiero darle a mis hijos una mejor educación. Claro, claro. Y eso, conforme han ido naciendo los chicos, lo traen más sólido. Nosotros, cada vez lo vamos adquiriendo o lo vamos materializando más. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy por hoy, el tema del aspiracionismo en México ya es un estado del ser. Seguro. Ya no hay marcha atrás. Este es nuestro gen. Ya es nuestro gen. Sí, sí, sí. Ese día del terremoto se rompe la huella de la conquista, de ser un pueblo muy impactado, muy minimizado, y dejar atrás ya esa huella para entonces decir, voy hacia adelante, ¿no? Voy a, ¿qué sigue hacia adelante? Y tener la capacidad de poder construir cualquier proyecto. Entonces, ah, bueno, y haciendo el anuncio, porque en verdad yo lo menciono muchísimo. ¿Por qué se dio el terremoto del 17 en la misma fecha? Porque nosotros hacemos rituales todos los años. Le bailamos, le lloramos, vemos la tele, volvemos a conectar con la nostalgia, el dolor, el sufrimiento, vemos las imágenes, pero todo sucede el mismo día, ¿ok? El día del terremoto. Es como si danzáramos a la lluvia, al sol, para que sucedan las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los simulacros de los terremotos tienen que ser todos los meses, Carlitos, en cualquier día del mes, en cualquier momento. Pero, ¿a dónde nos estás diciendo? No ese. ¿Eh? No ese. ¿Por qué? Porque ahí nos conectamos tu corazón con el mío, tu mente con la mía, tu recuerdo con el mío, tu emoción con la mía. Y entonces generamos una onda expansiva que se conecta a otras personas y al rato suceden los eventos y hasta nos sorprende. Pero, ¿por qué sucedió? Pero, qué bárbaro. Tenemos hasta listos los memes para ya utilizarlos. Sí. No. Ahí hay que eliminar ya eso. Es simplemente ver las noticias, pero ya no hacer el simulacro. Hacer el simulacro es hacer el acto ritual para seguir solidificando, el concepto, ¿ok? ¿Y qué vuelva a suceder? Y háblame ahora de México. Nos quedan, es mayo, siete meses, ocho meses. ¿Cómo se ve México estos ocho meses? Mira. Tenemos neta, neta, y sabes, estás en un canal político, no nos podemos hacer tontos. Mira, México está en un proceso de crecimiento. México es como de haber pasado. Sí, claro. Sí. De estar pasando en estado de oruga. Sí. Estamos en el capullo. Ya. Ok. Para entonces surgir como la mariposa, ¿ok? Ahorita estamos en un estado de caos. Lo vemos, es el caos, ¿ok? Pero el caos destruye y transforma, nos mueve. Pero un caos es necesario cuando queremos cambios. No sucede de otra forma el cambio si no lo antepone un caos. Y entonces, ¿qué pasa con este tema? Es aceptar el caos. Ya estamos ahí, hay que aceptarlo. Entonces, hay que integrar el caos. ¿Qué vamos a hacer entonces en mi día a día, en mi casa, en mi trabajo? Dar lo mejor de mí, seguir creando, seguir impulsando, seguir materializando, seguir creyendo. Y dar lo que me toca desde mi casa. Porque en muchas ocasiones dices, oye, pero estoy en mi casa. ¿Y qué impacto yo tengo hacia la vida? El que pagues tus impuestos, el que sigas usando los camiones, el metro, el que sigas comprando en un súper. Eso genera una cadena, ¿no? Y ahí estamos haciendo también nuestra labor. Ahora, observar este caos como un acto necesario es una oportunidad de crecimiento. Y es ahí donde me quiero enfocar. Quitar nuestra visión victimista, nuestra visión de enojo, de rabia, a un lugar de agradecimiento. Porque hoy por hoy somos diferentes como sociedad. Es emocionante salir a caminar y escucharnos y estar juntos y decir, wow, o sea, ¿cuántos estamos bajo una misma intención, no? Todos vamos hacia el mismo objetivo. Y el resultado, ¿a qué nos va a llevar? A crecer. México va a ser otro, Carlitos. Hay que generar confianza. De aquí a 15 o 20 años, a 5 años. Buenísimo. Pero el tema va a ser, ¿cómo vamos a decidir observar lo que está sucediendo? ¿Cómo? Algo. Por Morena no va a crecer. Porque 6 años no crecimos nada. Cero puntos. Andrés Manuel termina con cero puntos de crecimiento. Y es oficial. O un poco menos de cero. Bueno, no crecimos a nivel económico. Crecimos a nivel conciencia, crecimos a nivel comunidad, crecimos a nivel social, crecimos a nivel sociedad. Hemos crecido. Por eso, si tú solamente observas la crisis económica de lo que ha sucedido con este presidente, no estamos observando todo el panorama amplio. Correcto. No estamos observando todo el abanico abierto. Ah. Observar el abanico abierto es, ok, si ese es el tema económico. Pero a nivel social, ha sido, me parece que la mayor aportación en cuanto a unidad. Ha tratado de separar, estamos más unidos. Ha tratado de callarnos, estamos más... Habladores. Más habladores. Sí. O sea, de todo lo que ha tratado de hacer, estamos haciendo las cosas diferentes. Pero es una decisión. ¿Cómo decido observar esto que está sucediendo? No hay que olvidar que estamos en un año de crecimiento poderoso, que es la fe. La fe la tenemos que llevar a un área de hacerla inquebrantable e inamovible. Y ustedes me preguntan, San, ¿pero cómo es eso? ¿Es irnos a una iglesia, meternos a una capilla? No. ¿Es rezar un rosario? Bueno, pues sí, eso es muy poderoso. Este, pero no es así. ¿Cuál es la fe? La fe es no necesitar tocar, es no necesitar ver, es saber qué va a suceder. Es saber, aquí adentro en mi corazón dice que sí puede, que todo puede suceder. ¿Cómo? No sé. ¿Por dónde? ¿Quién sabe? ¿De qué manera? No lo sé. Pero yo sé que México es luz y luz es México. Que Dios con México y México con Dios. Me estás poniendo de muy buen humor. Porque fíjate lo que estás diciendo, y perdona que te interrumpa. Fuimos a Madrid a hacer un programa especial para Deo. Y hicimos escala México-París. Nos quedamos unos tres días. Y París-Madrid. Y yo me encontré a muchos mexicanos. Para empezar, todos los aviones. Tuvimos que ir a París porque no había Madrid directo, porque estaban llenos. Vi a muchísima gente en la calle, de clase media, media muy contentas. Y hablábamos todos el mismo idioma. O sea, a todos los mexicanos que vi, tenían una sonrisa. Estuvimos en Mérida en Año Nuevo con los hijos y nietos y demás. Y la gente feliz. Y está, digo, viste a gente de Morelia, de Torreón, de donde quieras. Tienes razón, nosotros los mexicanos, tienes razón. Sí tenemos algo medio raro que, a pesar de este presidente, estamos sonriendo. Estamos confiados. Sabemos que... En nosotros. En nosotros. Y, ¿sabes? Sabemos que estamos en un país de los milagros. El tener aquí a nuestra morenita es muy poderoso. Y yo hago una invitación. Yo les decía al principio, en la primera entrevista, que este año va a ser muy, muy valioso el reconectar con esa área espiritual. Y el hacer la invitación a que, por ejemplo, en todas las iglesias se haga un rosario diario, un rosario a la semana, que se haga una misa a favor de México. Eso va a tener un poder inmenso. Que se hagan redes de mandar Dixar, Magnify Healing, lo que quieran. Mandar paz por México. Mandar paz a la Cámara de Diputados, Senadores. Mandar paz a donde sea. Es para ayudar. Eso, un escéptico, porque este año hay que vencer el escepticismo. Un escéptico te va a decir, ay, qué tontería. ¿De qué va a servir? De veras, cuando no estamos en un proceso tan complicado, tan doloroso, no cerramos los ojos cuando ya nos rendimos. Y es ahí cuando conectamos con Dios y decimos, mira, yo nunca he hablado contigo. En verdad, perdón, ahora sí, pero ¿qué crees? Me tengo que acercar a ti, ¿no? Porfa, échame la mano. Te pido por mi hijo, por mi mamá, por mi papá, ¿no? Bueno, pues este año es eso, es reconectar. Y es comenzar a amigabilizarnos con esa esencia profunda, como le llames, que haya en tu corazón, no importa el nombre. Pero comencé a decir, porfa, te encargo a mi país. Este, lo bendigo, lo visualizo lleno de luz. Bien dicen los maestros, Carlitos, que de México va a salir el nuevo tipo de gobierno para el mundo. Y ese nuevo tipo de gobierno para el mundo. El mundo lo ha dicho. Es a través de la sociedad. Entonces, por eso, nosotros debemos sentirnos muy satisfechos, porque realmente sí estamos haciendo las cosas, sí estamos haciendo. Y de manera pacífica, de manera muy inteligente, muy diferente, diferente. Entonces, lo estamos haciendo. No hay que perder de vista cuáles son los potenciales por haber nacido los mexicanos en el territorio mexicano. ¿Qué traemos aquí adentro en los epigenomas? ¿Cuáles son nuestras, parte de nuestras características? Ordenados, meticulosos, detallistas. Somos trabajadores, somos nobles, neutrales, equilibrados. Somos amorosos, familiares, hogareños. Somos artísticos, somos inventores, creativos. Tenemos mucho por aportar. Entonces, como conclusión, ¿tú ves movimientos favorables y desfavorables para los desfavorables? Movimientos que por momentos los podemos observar y decir, ¿qué miedo? Pero realmente, si yo decido observarlo como un área de oportunidad y confiar en que eso que estoy viendo es necesario para generar un cambio, en verdad podemos creer que no va a ser necesario algo tan difícil, porque algo desde un lugar más consciente se puede construir de una mejor manera. Que la ministra Piña fue una bendición. Totalmente. Para protegernos. Totalmente. Ok. Y todos los ministros. ¿Y que si hay un malo? No, no todos, tres no. Bueno. No. Bueno, pero... No. Pero los que están haciendo equipo, sí. La Ortiz, esta es la esposa de Riobó, y Alfredo, y Saldí, ¿cómo se llama? Saldívar. Terribles. Traidores, traidores, traidores. Pero Carlitos, mira, ese es un tema que, ahí vuelvo a caer en lo mismo. Es que eso está mal. Es que si no estuviéramos viendo eso, no podríamos tener un contraste de comparación para entonces decidir lo que sí queremos y cómo lo queremos. Lo que es correcto, lo que nos parece más honesto, lo que está regido a través de los valores. Entonces, todo, si sucede, conviene. Y si ha sucedido, y si están... Bueno, claro que combino, porque unió a ocho. Bueno, exacto. Que son los de la mayoría. Te fijas, entonces todo tiene un resultado, por supuesto. Sí combino, claro. Si no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo, no se hubieran generado las marchas maravillosas y las que vendrán hacia adelante. Tienes razón. Si no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo, hoy no estarían los chicos tan activos, nuestra gente joven tan activa, tan participativos, tan movidos. Sí, sí es cierto. Sí hay movimientos. Ahí es hermoso. Sí hay, sí hay. Claro. Lo vemos aquí en la típica. Sí, sí hay. Sí es cierto. Sí hay. Sí es cierto. Entonces, en verdad, hay que poner nuestro foco de atención en los sí, no en los nos. Ok. Que sí hemos logrado, que sí estamos avanzando, que sí estamos. A ver, fíjate, y eso a mí me encanta y lo reconozco. Las cámaras. Las cámaras es la primera vez que yo observo como una cámara, como los senadores dan, soy Chilgalves, ¿no? Como se encadena, como hacen sus mantas, como están poniendo el pecho enfrente por México. Sí. Es la primera vez que yo lo veo así de poderoso. Nosotros todos juntos, ¿no? Ah, y te voy a decir una cosa también. Por ejemplo, hoy por hoy ya vimos el poder de la unión. Para las elecciones, si nosotros observamos que, por ejemplo, el partido SMC, ¿sí? Movimiento Ciudadano. Claro. Fíjate que sigo al gobernador de Nuevo León y al de Jalisco. Me parece que han hecho cosas, sobre todo el de Jalisco, ¿no? Que lleva ya más tiempo. Han hecho cosas muy bonitas por su estado. Pero hoy por hoy, ¿qué va a ser lo importante para el país? La unión. Entonces, no podemos, si alguien generara desunión o tratara de generar una tercera opción, los mexicanos ya estamos aprendiendo que tenemos que ignorar para no perder fuerza, ¿no? Entonces, es momento en el que a lo mejor hoy por hoy el protagonismo tiene que bajar para entonces subir el nivel de compromiso y el efecto que se necesita, ¿no? Que es rescatar a México. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como mexicanos, si vemos esa desunión, nosotros vamos a actuar. Ya ni siquiera tenemos, aun cuando tengan muy buenos elementos, ¿sabes qué? Y ahí han hecho muy buen trabajo. Pero hoy lo que necesitamos y estamos gritando como sociedad son, queremos unión. Mira, te voy a decir algo y te conozco perfecto. Veniste muy positiva. Yo creí que el programa iba a ser otro desmadre diferente. Pero me gustó, me gustó mucho, ¿sabes por qué? Porque eres neta, eres honesta y la solución está en nosotros. Con sonrisas, con buena actitud, buena voluntad, amor a Dios y decir lo que creemos decir y no callarnos la boca. Es la esencia, ¿no? Y los malos de la película, los que crean que son malos, van a perder y los buenos vamos a ganar. Mira. O estoy loco lo que dije. Va a ganar lo que necesita la sociedad. Y la sociedad necesita, hoy por hoy está lista para vivir en otro nivel, ¿no? Con un gobierno más inteligente, un gobierno... Ahorita estamos con un autoritarista. Un gobierno humano, empático, cálido, ¿no? Más cercano. Eso es lo que necesitamos hoy por hoy. A eso vamos, a eso vamos. Y, ¿sabes? Lo importante es que hoy estamos construyendo la nueva sociedad. Que eso es importante, Carlitos. Este gobierno se está topando con pared. No es una sociedad que le tocó a Ruiz Cortines o a López Portillo o a Fox. No, 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 no. Hoy por hoy la gente cambió. Ya cambiamos. Entonces, esto y aparte todos los tránsitos que están sucediendo a nivel astrológico. El paso de la era, ¿no? De Pisces, Acuario. Que Acuario habla de el tema precisamente de las sociedades, de la humanidad, de lo correcto. De que se está destruyendo lo que ya está caduco, obsoleto, viejo, rígido. Es muy bueno. Entonces, la vida ya no es la misma de hace 30, 40 o 50 años. Imposible. Antes de irnos, ¿sigues dando clases o sesiones privadas o ya no? Sí, por cierto, te traje tu estudio porque lo olvidaste. Ahí está. Y me dices, ¿cómo está? ¿Salió bien? Sí, no te lo... Sí, mira. Bueno, se los enseño. Este es el estudio, tu estudio, ¿te acuerdas? Sí. Este es el tuyo. ¿Pero este es nuevo? No, pues este es el que dejaste. Correcto. Aquí está. Ya. Pues bueno, este es el estudio. Y sigue válido, ¿no? Sigue válido. Sí, sí. Es un estudio que sirve para toda la vida. Ese no se tiene que volver a hacer. ¿Dónde te busca la gente? En Instagram, Facebook y TikTok, Sandra O. Castañeda en la página. Ajá. www.sandracastaneda.com.mx Ajá. Y, bueno, TikTok hay mucho material que pueden ver. Muy interesante. Ok, pero yo soy del público. ¿Para qué te hablaría? Para generar una consulta de autoconocimiento, que era lo que te decía, ¿no? Qué hermoso es saber lo bueno que sí eres, lo bueno que sí traes y comenzar a generar tu propio autoconcepto. O las consultas de retorno tántrico para saber, bueno, cómo va a ser mi año, qué tengo que trabajar este año conmigo, con los demás, cuál es mi misión del año. Ese es el retorno tántrico. Hacer tu libro como el tuyo. Esto, imagínate que nosotros resolvemos la vida con el mínimo de nuestras capacidades porque no las conocemos. A veces las gentes te mencionan tres, cuatro, cinco virtudes y somos más de doscientas virtudes, somos más de ciento cincuenta debilidades. Por eso hay que accionar la vida desde un autoconocimiento muy profundo y eso es un estudio tan grande que te da treinta y dos números personales. O, bueno, lo que son las formaciones, ¿no? Ya como numerólogos, que la numerología es apoyo para la psicología, la psiquiatría, la docencia, reclutación personal. Yo leyéndolo solito, sin ti le entiendo. No, por eso, ¿sabes qué me encanta? Cada consulta, cada estudio es conmigo. Cada consulta, o sea, es face to face. Luego me das una consulta. Pues ya llevamos dos y falta. Sí, cerrado. Sandrita, gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por ser portadora de buenas noticias. Eso me gusta. Hay que tener esperanza. O por lo menos así lo entendí. Así es, México es un lugar de esperanza y no hay que permitir que nadie nos rompa esa visión de lo que sí es México. Háblenle a Sandrita porque de verdad es buenísima y entiende perfecto el rollo. Y te vemos pronto, a ver cómo va. Pon tú para fin de año a ver cómo ves. Sí. A ver qué tal. Cuando estén los candidatos. Así es. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Querido público, buena semana. Nos vemos mañana lunes en ¿Por qué? Y arrancamos con otro gran programa de Atípical. Muchas gracias a todo el staff. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Hola, familia Atípical. La carta que les escribí este jueves se la dirigí a la ciencia ficción como segunda parte. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan, por favor, el gran favor de viralizar el video entre sus conocidos y sus amigos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a la ciencia ficción, segunda parte. Y entre paréntesis, aún hay más. Estimada ciencia ficción, es un placer volverte a escribir. Espero que lo que te platique esta semana te divierta tanto como la semana pasada. Para empezar, te platicaré que el presidente de Fantasilandia tuvo un percance muy fuerte en su salud. Fíjate que estuvo la semana pasada en una gira por el estado de Yucatán. Y de repente, a la mitad de una junta, ¡pum! Que se nos cae de una silla y se nos desmayó por solamente un ratito. Gracias a Dios que nada más fue un ratito. De repente vino la confusión. Que nos lo llevamos a México. Alguien gritó muy nervioso. ¡No! Gritó otro. Mejor al hospital neurológico en Savannah, Georgia. Dicen que es muy bueno, gritó la otra. ¡No! Mejor al hospital de Mérida, dijo el otro. Total, entre que eran peras o manzanas, el presidente de Fantasilandia se encontraba dos horas y media después, en su recámara, siendo atendido por muchos doctores y enfermeras. No tienes idea, querida ciencia ficción, la confusión que se creó en las próximas treinta y seis horas. Que está bien. Que está mal. Que el miocardio. No. Que el cerebro. No. Que ya se murió. No. Que ya revivió. Y como no había nadie que nos diga algo, ya te imaginarás el desastre que se armó. Los periodistas preguntaban, ¿y dónde está el extraordinario disque director de comunicación social? Parece que está haciendo campaña con la shame home, le dijo un reportero a otro. ¿Cómo crees? Le dijo el reportero a su compañera. Y así se vivió el caos de la terrible enfermedad que a la mejor no fue tan terrible. Déjame platicarte, mi querida ciencia ficción, que todo el pueblo bueno, o sea, todo el país, rezaba y rezaba para que la enfermedad, la enfermedad de nuestro querido presidente de Fantasilandia no fuera tan grave. ¿Y qué crees que pasó cuarenta y ocho horas después? ¡Milagro! Nuestro presidente nada más tiene COVID. Gracias a Dios, nuestro señor, dijimos todos. Entonces, muchos reporteros le preguntaron a sus doctores ¿Qué es lo que debía de hacer nuestro presidente para curarse del COVID? Todos los doctores coincidieron que el presidente tiene que guardar reposo en su habitación entre ocho y diez días. ¿Pero qué crees que pasó el día cuatro? El presidente de Fantasilandia dio su primera conferencia. Y en el día cinco ya trabajó como si nunca hubiera tenido nada. ¿Y entonces qué pasó? Tampoco le dio COVID. El presidente de Fantasilandia es inmoral. Ups, perdón, quise decir inmortal. Y lo peor del caso es que nunca sabremos la verdad. ¿Verdad, senadores de Morena? Adán, Claudia, Ricardo y Marcelo. Esta desgracia, perdón, digo historia, continuará. Pobre México.